el lote número 84 son cuatro vacas horas vacas romo sinuanas el peso total para ellas es de mil 750 kilos peso promedio para cada una es de 438 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de seis mil pesos por kilo pesadas a las 7 y 39 de la mañana lote número 84 son cuatro vacas horas